Hermanos queridos, feliz domingo. Feliz domingo en el cual el Señor nos viene a animar a seguir nuestro camino en la fe. Porque en la palabra de hoy se habla de fe. Y que es la fe. Y como es imposible para un hombre darse la fe. Hay una imagen en el Evangelio, muy importante. Y es esta, de este árbol que dice la palabra. Esa morera en Israel, en Palestina, tiene unas raíces impresionantes. Que dice que resiste este árbol por tener estas raíces tan profundas y tan arraigadas en la tierra. Que puede resistir a las tormentas peores, más violentas. Entonces, esta imagen es fundamental, porque es la imagen de la fe. Lo dice el Señor. No es un problema de cuantidad, de cantidad. Es un problema de caridad. Más aún, hermanos queridos, ni es un problema de caridad. Es un problema así. ¿Hay fe o no hay fe? No podemos jugar con esto. A veces, a veces se piensa así. A veces, muchas veces hablando del mundo, ¿no? De, uh, si yo tuviera el don de la fe. Que es claro que la fe es un don. Es verdad. Nosotros estamos experimentando que es un camino. La fe es algo que es claramente gratuita, que es un don. Que nos viene dado a través de la predicación. El Espíritu Santo, que habla dentro de ti. Y tú escuchas la predicación, escuchas el querigma, escuchas la buena noticia. Y algo se mueve dentro de ti. En otro no. Dos estarán. Uno se hará cogido y en otro no. Es un misterio, un misterio que tenemos que aguantar. Es decir, pararnos delante de este misterio. El misterio de la libertad humana. El misterio de la elección de Dios. Porque la fe es para... La fe es importantísima para que resplandezca frente al mundo como un signo de salvación. Como un sacramento de salvación. Las obras de la fe. Las obras de la vida eterna. Entonces, no es un problema de cantidad. No es un problema ni de calidad, te voy a decir. Es un problema de tener fe o no. Porque, mira, el grano de mostaza, el granito de mostaza, no se ve. Casi no se ve. Entonces, no es un problema que tú tengas mucha fe. No, no es uno de aumentar la fe. El problema es tenerla o no tenerla. Tú tienes fe. Yo tengo fe. Entonces, si tengo fe, hago lo imposible. O sea, yo tengo un poder de sacar de las raíces algo que no se puede arraizar. Perdón. Algo que no se puede quitar. Sacar de la tierra. O sea, algo imposible. ¿Qué es imposible? Que tú perdones. Que tú ames a tu enemigo. Eso es imposible. Más que todo. Por eso aparece el cielo sobre la tierra. Venire ve, dice Almirash, ¿no? El Targum Neophytis sobre el sacrificio de Isaac. Venire ve, la fe sobre la tierra. El padre que entrega a su hijo. Y el hijo carísimo, único, que le muestra, que le enseña, que le entrega la gula. Esta es la fe sobre la tierra. La perfección de unidad entre el padre y el hijo. La fe que se ha visto en Cristo. Que ha aparecido en Cristo. Y en la iglesia. Que vive lo mismo. La fe de la iglesia es el hijo que continuamente, ¿qué hace? Lo que dice al final del Evangelio. Entrega su vida. Mira, somos unos pobres siervos. O unos siervos inútiles. No es que nos sirven. Porque si es cierto lo que dice, por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Que somos puro empeñimento a la obra de Dios. Por otro lado, la palabra hoy, griega, no dice eso. La palabra griega dice, somos siervos que no tienen un útil. Que no ganan. Que no hacen las cosas para ganar. Para un propio útil. Para una propia ganancia. No. Lo hacen gratuitamente. Eso ya es el cielo. Amar por amar. Amar porque el amor empuja a amar. El amor es difusivo. El amor, que es hijo de la fe, junto a la esperanza, ¿no? Que son las virtudes sobrenaturales. El amor, la vida eterna, la vida de Cristo. Porque dice, al primer escrutinio bautismal, ¿qué te da la fe? La vida eterna. Entonces, si tú tienes la vida eterna dentro, hoy, quiere decir que tienes fe. Quiere decir que tú puedes amar y perdonar. Puedes amar más allá de la muerte. Puedes decir a este morada, ¿no? A esta morada de trasplantarse, arrancarse de la isla y plantarse en el mar. Lo puedes decir. Tú lo puedes decir. Si no puedes, es que no tienes fe. Por eso necesitas un tiempo. Necesitas un camino. Necesitas lo que dice la segunda lectura. Guarda este tesoro. La fe. Lo que dice San Pablo a Timóteo. Aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque Dios no te ha dado un espíritu cobarde. No tengas miedo de dar la cara por ese Señor Jesucristo, de dar el testimonio. Guarda este tesoro. Es importantísimo el depósito de la fe. De esto está hablando San Pablo. Tú tienes un depósito. Te ha sido sembrada la fe. Ahora tiene que crecer hasta la estatura adulta. Tiene que ser fe. Y fe adulta. Esto es lo único necesario. Si ha sido llamado a la iglesia, el único objetivo es que tú tengas fe. La fe que vince el mundo. Que gana el mundo. La fe que te hace pasar dentro del fuego de la muerte. La fe que te hace vivir constantemente, constantemente entregado a Dios. Abandonado a Dios. Sin miedo. Sin mirarte a ti mismo. Por eso en la primera lectura de la misa aparece esta frase tan importante. Que muchas veces es interpretada mal en el sentido de subrayar solamente la fe. Que dice el justo vivirá por su fe. El justo, es decir, el justificado, el que ha sido amado, el que ha experimentado en su vida el amor de Dios, que le ha perdonado, que lo ha sacado de la muerte. Es que en el camino de la fe se ha encontrado de verdad con Jesucristo. Se ha encontrado de verdad con un amor que va más allá. Porque ¿quién es este árbol? El árbol de la cruz es que ha sido transplantado desde la tierra al mar, a la muerte. Porque este mar es también imagen de la muerte, ¿verdad? Y es imagen del fuente bautismal. Donde tú y yo estamos llamados a entrar. Donde hemos ido a entrar. Donde la mayoría de nosotros ya ha entrado. Pero tenemos que no, estamos llamados a caminar para ir a renovar seriamente las promisas bautismales que quiere decir vivir en plenitud la gracia de nuestro bautismo. ¿Qué es esto? El vivir es vivir el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Todos los días. Este milagro. Este milagro. Esto quiere decir el justo vivirá por su fe, por su abandono total a Dios. Su entrega completa, total, sin condiciones. Como cuando uno está en un pueblo y está rodado por enemigos. Y al final se tiene que render, rinde. Tú no te rindes nunca. Un cristiano se rinde. Esta es la verdad. Se rinde. Frente a Dios. Como Jacob. En el guado de Friabok. Allí. Este es el hombre de fe. Fuerte con Dios. Tú. Tú. Solo con Dios. Caminando como Abraham. Días tras días. Equivocándote. Cayendo. Levantándote. Hasta que llegas al momento total que la vida, la vida tuya, verdadera, la vida, es entregarte. Completamente. Esto es el bautismo. Esas son las bodas. Esto es ver en ti lo imposible que se hace posible. Por eso sigues trabajando. Sigues. Eres un siervo. No sé. ¿Cuál es el milagro más grande que se puede haber? Que un hombre orgulloso. El hombre que ha sido engañado por el demonio. Viva como un siervo. Pero de verdad viva como un siervo. De verdad sea siervo. Y un siervo que está totalmente entregado a su jefe. Porque la ganancia, su útil, su ganancia es la ganancia, es lo que gana su jefe. Dios. El siervo en el siervo. El siervo día de Cristo. Que el único útil que tenía Cristo delante era el útil del Padre. Era la ganancia del Padre. ¿Y qué eras? Eras tú. Tu familia. Era yo. Entonces, todos somos el útil de nuestro Señor Jesucristo. Que es el útil del Padre. ¿Por qué? Porque eramos del Padre y por el demonio nos hemos perdido. ¿Verdad? Y Cristo nos ha reconquistado. Nos ha rescatado. Y nos ha llevado y devuelto a nuestro Padre. Eso es lo que ha hecho Cristo en el campo. En el campo de la tierra, trabajando. Y luego, encima de todo, nos sirve. Nos sirve. Nos sirve, hermanos. Nos sirve. Hoy, en la Eucaristía, ¿qué va a pasar? Es justamente eso. Él, que es el Maestro de todo, se pone a tus pies. Llega a tu vida. Se entrega completamente. Completamente. Te lo repito. Completamente. Sin condiciones. Te ama. Te ama. Y te da su vida. Te da su cuerpo. Su sangre. ¿Dónde tú estás? Tú no tienes ni que moverte. Viene Él a tu lugar. Y es importantísimo. Porque es donde tú estás. Porque si no viene Él, tú no te puedes mover. Si no puedes, luego sí. Luego hasta danzarás. ¿Entiendes? Esta vida de Cristo es la tuya. Esta vida de Cristo hoy, sacramentamente, llega a ser tu vida. Y tú vivirás así por medio de la fe. Es decir, tú eres la fe adulta, que es la fe de Cristo dentro de ti, que te hace siervo, perdón, siervo de tu mujer, siervo de tus hijos, siervo de tu suegra, siervo de todos los hombres. Entonces, sin condiciones, siempre, contentos de servir, porque tu ganancia, tu recompensa, tu sueldo, es servir, amar. Ahora, ¿quién sirve de verdad? ¿Quién sirve de verdad? Gratuitamente. Sabe lo que estoy diciendo. En el momento que has servido a un enemigo. Cuando dice, no invites a los que conoces, a tus parientes. Tú sirves, punto. Tú sirves, punto. Porque la gente que no tiene para recambiarte, para devolverte el favor. No, no, ni para darte las gracias. Este es el amor, la perfecta leticia, la perfecta alegría que le decía a San Francisco. Esto, ¿eh? Entregarte completamente. Esto es lo que va. Que ha habido Cristo contigo. El gozo, la alegría de devolverte al Padre. Eso lo ha habido al mundo. Y tu gozo, tu sueldo, tu recompensa, es devolver al Padre, a tu mujer, a tu hijo, a tu novia. ¡Ja, qué maravilla! Eso, con eso ya podemos cansarnos hasta el día de nuestra muerte, de nuestro nacimiento al cielo. De nuestra entrada con el Esposo en las bodas eternas. Ánimo, que todo esto se cumple en el camino, en la iglesia. Y hoy, en la Eucaristía, ¿hay algún árbol imposible para arrancar, para quitarle las raíces, no? Hay un juicio muy arriesgado, hay una concupiscencia, hay un pecado, hay algo, sí. Si tú lo crees, que te apoyas en la fe de la iglesia, es decir, vas a la comunidad, acudes a la liturgia, vives en la Eucaristía. Y dice, de verdad, no mires a mí, a mí, a la fe de la iglesia, mira la fe de la iglesia, yo quiero creer. Tengo miedo, no sé, soy un rebelde, solo crees, pero hay que decir en el cuerpo. Tu fe, es decir, Cristo en ti, vivo, va a quitar este juicio, va a arrancar de tu vida esta concupiscencia, esta esclavitud. Esto es lo que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Gracias.